¿Sí o no? Ya, chicos, ahora sí continuamos con química, ¿verdad? Química. Ya, todas son preguntas de admisión de 1.1-2019, ¿ya? Bien, dice, si un elemento de la tabla periódica tiene un número atómico Z igual a 15, ¿cuál será el valor del número cuántico S, o sea, se refiere al spin, para el último litro? ¿Ya? Bien, entonces, es una pregunta clásica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Distribución electrónica, ¿ya? Los chicos que ya conocen la tabla de memoria saben que se refiere al fósforo, ¿no? Número atómico 15. En toda la tabla periódica, chicos, en la tabla periódica, ¿no? Ustedes lo tienen así, ¿verdad? Así puede ser un esqueleto de la tabla, ¿listo? ¿No? Así, ¿cierto? Muy bien. Ya, el fósforo ocupa el lugar 15, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente, ocupa el lugar 15, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la distribución electrónica de acuerdo a la regla de Sarmusch, ¿ya? O la regla de Sarmusch, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes de repente ya lo han visto por ahí, ¿no? Está la mnemoteca, vean, sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, ¿no? Esta es la mnemoteca para desarrollar la distribución electrónica, ¿vale? Para qué nos sirven, jóvenes, para realizar esta distribución de acá, ¿no? Ya, entonces, ¿qué van a hacer cuando ustedes van a hacer sus regresados, ¿no? Donde tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y aquí tienen el SPPF, ¿lo recuerdan, chicos? Sí, lo recuerdan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? S2, 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 así sucesivamente voy a construir mi regla de Sarmusch, ¿no? Luego, P6, 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 ¿verdad? B10, 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 muy bien. Y luego viene F14, ¿no? Listo, F14, F14, así, a lo veloz. ¿Y a qué hacemos? Vamos a poner las flechitas, ¿no? Ya, para esto nos sirve, ¿verdad? Si, de S, si, sopa, sopa, si, sopa, sopa, se da tensión, se da tensión. Muy bien, y luego sigue, se fue de base, se fue de base, ahí, ahí ya lo tenemos, nuestra regla de Sarmusch. Entonces, de aquí es donde vamos a sacar 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, y ¿quién sigue después? El 3, P6, ¿no? Aquí debería cuadrar yo 3, P6, así debería ser, ¿no? Pero, yo no necesito, yo solo necesito aquí 3 electrones, ¿ya? Chicos, 3 electrones, ¿ya? ¿Por qué? A ver, vamos a sumar aquí, hay 2, más 2, más 6, luego viene más 2. Aquí tengo 2, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 3, 15. Es lo que necesito, ¿ya? Solo necesito 15 electrones, ¿muy bien? 15 electrones, ¿verdad? Entonces, me dice, hallar el número cuántico del último electrón, el último. El último electrón se encuentra aquí, en el 3, P6, ¿ya? Ahí se encuentra el último electrón. El subnivel P tiene 3 orbitales, ¿ya? Estos son los orbitales. Orbital P de X, orbital P de Y, orbital P de Z, ¿bien? Me dice que en el subnivel P solo tengo 3 electrones, 3, ¿ya? Solo tengo 3, por lo tanto, voy a llenar 1, lechita mirando hacia arriba, 2 y 3, ¿no? 3 electrones, 1, 2, 3. Si fueran 4, yo le convertiría 1 mirando para abajo, otro 5 y 6, ¿no? Pero solo me pide 3, chicos, ¿ya? 3 nomás, 3, ¿ya? Entonces, 3. ¿Qué se hace del último electrón? Desde acá, el último, la última flechita para arriba, ¿no? Me pide su número cuántico de spin, ¿ya? ¿Cómo lo determino? Cuando la flechita esté mirando hacia arriba, ¿qué va a ser? Más un medio. Y si tenemos una flechita mirando hacia abajo, es menos un medio, ¿ya? ¿Listo? Así de sencillo, ¿ya? Entonces, tenemos flechita mirando hacia arriba, más un medio. Y esa sería la respuesta, ¿no? La B. Listo, ahí queda, ¿ya? Bien. 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 ¡Gracias!